Estamos con Antojo, Juan Andrés, uno de los encarados, con su hermana Milena. Juan, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para los chicos, para toda la audiencia. Y acá estamos, recién terminamos de hacer lo delivery de Antojos Comidas. Bueno, antes de ir con todo, a mí me llegó un mensaje, que lo vamos a escuchar ahora a través de WhatsApp, que dice Hola, soy Seba, hermano de Emile y Juan, quiero saludarlos públicamente y desearles éxito. Y además, les mando un audio a ustedes, que lo vamos a reproducir. A ver, espérenme, levánteme, señor director, si le parece, el audio de WhatsApp. Me dice cuando lo tengamos. Se trata de Seba, el hermano de Emile y de Juan, justamente, para compartir con ustedes. A ver. Brindo por ellos, brindo por todo el éxito que va a venir. Sé el tipo de personas que son, son buena gente. Y lo fundamental de este nuevo emprendimiento, que lo que están por desarrollar lo hacen con muchísima pasión. Va a marcar la diferencia, no tengo la menor duda, de lo que se viene en San Justo. Los invito a recorrer el camino de Antojo en la ciudad. Un saludo grande, mucho éxito y un abrazo para todos y todas. Bueno, ahí está. Emocionado realmente porque es su hermano, él está en Santa Fe. Venimos nomás, señor director, si le parece, aquí al piso. Pero bueno, estamos con Juan Andrés, que es uno de los encargados. Hablaba su hermano. Bueno, me imagino que contento. Juan, muchos éxitos. Aquí también me manda Jorjito Cejas. Me dice saludo a Juan, sus cosas excelentes. Así que bueno, mucho cariño en este tiempo. Sí, bueno, primero un saludo al Sebastián, mi hermano, que nos apoya mucho, nos dio mucha manija. Le mando un abrazo, está en Santa Fe. A Jorjito Cejas también, que la semana pasada se pasó trabajando ahí en el bar. La verdad que un abrazo grande para Jorjito. Bueno, contanos a todos, porque a ver, cocinabas desde hace mucho, vos trabajabas en diferentes bares y demás. Y se animaron, ¿eh? Se animaron a ponerlo de ustedes. Sí, sí, ya es una idea de hace dos años y medio, dos. Salió que vamos por un lugar de comida. Bueno, dale, surgió la idea de mi hermana. Listo, dale, vamos. La idea era abrirlo en mayo de este año. Pasó todo el COVID-19. Y bueno, lo estiramos un mes más. Y arrancamos el lunes 25 de mayo con la desempanada. La verdad que fue un éxito. Se vendieron bastante, no esperábamos vender tanto. Y bueno, ahora ayer arrancamos con las viandas. Hoy metimos viandas y mañana ya tenemos pasta encargada. Vamos de a poco. La idea de nosotros... Bueno, ¿cómo es? ¿Cena y almuerzo? La gente que quiera va a poder encargar la vianda. Vianda a la mañana, a la noche. Y el jueves que viene arrancamos, abrimos el local. El local. Bueno, ya nos va a contar también cómo va a ser eso. ¿Cuál es el menú? Porque mañana se puede encargar todavía o estamos a tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, contando. Carne vacío, al horno con papa y verdura. Va a haber sorrentinos, empanadas de jamón y queso, de carne, salado dulce, fritado al horno. Y a transcurso de la semana se va agrandando el menú. Claro. Bueno, la gente solo tiene que encargarlo por teléfono y ustedes se encargan del resto. Sí, sí. Le llevan la comida lista. En las redes sociales, en el Facebook e Instagram de antojo están los números y pueden hacer el pedido tranquilamente y se la vamos llevando. Bueno, ¿qué nos trajo hoy? Contanos. Porque la verdad que hoy los chicos están re contentos porque yo les cuento, aquí salimos a las 10 de la noche y se imagina, ¿no? Como salimos con el apetito. Más atrás, Nasa. Ahí está perfecto. Bueno, ¿qué nos trajo? Lo que estamos viendo en pantalla. Hicimos unos pollos con verdura, cebolla, morrones y unas papitas doraditas. Y una salsa de cebolla de verdeo con ajú porro. Terrible, terrible. Bueno, el aplauso de la producción, miren, están re contentos. Nunca trabajaron tanto. Gracias, gracias, gracias. Tremendo. Con papelita y todo. Realmente. Me levanto un segundo WhatsApp que le quiero mostrar algo a Juan también. Ahí está, antojo, comida para llevar. Miren, Jorjito Barbero me dice éxitos en lo que viene. ¿Y el pequeño quién es? Juan Andrés de Esquivel. Ahí está, con Jorge Barbero. Partido despedida de Jorjito, año 93. Ahí está. Uno a uno, uno a uno con Belgrano de Coronda en la cancha vieja. Miren qué memoria. Bueno, muy bien. Bueno, ¿para el domingo también van a estar trabajando o hasta el sábado? Para el domingo, mañana también, lo que te dije recién, que vamos a tener carnes, pollo, lo que es pasta. Y el domingo vamos a estar con vacíos, pollos, pasta nuevamente y algo de comida vegetariana y vegana. Bueno, genial, ¿eh? Para todos. Ya saben, pueden empezar a contactar a Antosco, comida para llevar, lugar clave, aparte de estar. Contarle a la gente dónde están. Estamos en Boulevard Peregrini, la dirección. Ah, bueno, bueno, pero es conocida por la esquina. Es la esquina de Boulevard y Calle del Grano, ¿no? Sí, sí, donde está el bar Angelo, que ahí trabajé mucho tiempo y lo abrimos ahí. Bueno, terrible, que ya va a empezar a funcionar dentro de poco con atención al público. Claro, claro. La semana que viene hacemos atención al cliente, que van a estar, son 18 exhibidoras a Baño María, de calor sería, con las comidas exhibidas. Aparte de eso, va a haber comida vegana, pastas crudas. O sea, que va a ser, ¿cómo le ponen? Comidas al peso. Comida al peso. Comida al peso. O sea, que usted, por ejemplo, una, se sale de la radio, se va a antojos, se arma su viandita, no sé si se va con el peso. Porque si no le sale más caro, cada vez más caro. Es una vianda por persona. Genial, está genial. Bueno, comida al peso para pasar a retirar. Ni hablar. Y si no se acercan hasta allá, se la llevamos a su domicilio. Bueno, genial. ¿Sabe que nosotros estamos con mucha gente hoy, con muchísima gente? Y bueno, tenemos que hacer un pedido. Bueno. Tenemos que hacer un sorteo. Un sorteo. ¿Antojo va a colaborar con el sorteo? ¿Después vemos qué? Con lo que ustedes quieran. Podemos hacer, no sé, bueno, usted después me va a decir fuera de aire, pero Antojo va a colaborar con un sorteo para la gente. Aparte, mire, tenemos la vianda acá y además David tiene la foto de hoy al mediodía. ¿La tiene de las viandas de hoy al mediodía? Sí, sí, sí. A ver. A ver. Nada, mire lo que es esa foto. Ahí está, lo que decía recién Juan, ¿eh? Pollo, salsa, verduras al horno. Verduras al horno y unos morroncitos. ¿Podemos hacer un pollo para el domingo? ¿O unas viandas? Genial, o unas viandas para dos personas. Así está igual. Bueno, lo vamos a hablar y lo vamos a trabajar para el viernes que viene. Lo vamos a trabajar toda la semana. Claro, lo vamos a trabajar. Toda la semana. ¿Tenemos que engordar el pollo? ¿Cómo lo vamos a hacer para el domingo? Hay que engordar el pollo en la semana. Bueno, ¿quién trabaja más o trabajan a la par? ¿Quién es el que más está en la cocina? Trabajamos los dos. Trabajamos los dos. Trabajamos los dos. Ahí está con mi hermana afuera ahí que está con el celular agarrando los pedidos para mañana porque la verdad que tuvimos un día muy agitado hoy. Fuera broma, no, no esperábamos un día así. Bueno, genial. Y genial, de 10. Ahí vamos a pasar la otra foto que está el sticker donde también ve la gente el número de teléfono donde ya puede empezar a encargar para mañana todo el menú, toda la buena calidad de antojos en la otra foto que mandaba Juan hoy al mediodía que pasábamos también en la edición de noticias. Así que bueno, agradecerle a Juan, a su hermana por la predisposición, por venir. Realmente no se van a echar para atrás, quiero decir, si se van a pedir la comida. Realmente de primer nivel, yo a Juan ya lo conozco de otros restaurantes de la comida, el asado, todo lo que hace a la parrilla, genial. David, ¿me pasa la foto? ¿Te parece? Sí. A ver, y ahí vamos a la otra, ahí preparándolos antes de envolver. Hoy a full con los pollos. A full, a full. Ahí está. Mire qué buena foto. Antojos ya la vianda hecha. 3, 4, 9, 8, 45, 81, 58. Comidas para llevar, Antojos. Bueno, y me imagino que deben soñar para el futuro. Pandil, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Esperando que había muchas ideas antes que pase esto. Y bueno, ahora vamos a empezar de nuevo, de a poco, esperar el verano. A ver, ojalá se termine todo esto y quién te dice que no sea grande un poquito. Genial. Bueno, casi hago un grupo en el aire. Vamos a ir buscando el cierre. Nosotros, Nasa, ¿le parece si vuelve a su puesto de trabajo? Aquí con Juan vamos a cerrar. No, pero tiene que poner música. Tiene que poner música, ese es el problema. Bueno, Juan había pedido un tema que Nasa me imagino que lo debe tener preparado. Qué grande, qué grande. Bueno, déjame mandar un saludito a mi fiel amigo, a mi grupo de amigos, los de la vereda que me están mirando, a mi amigo también Paquito Ruiz, a todos los chicos, Juan Recalde, Capu, Lito, Galeano, todo el grupito de amigos míos que me apoyan mucho. Bueno, un saludo para todos. Y a todos los chicos de Colón de San Justo. Ahí está. No me voy a faltar el club hoy o para Juan. Jamás. Bueno, Nasa, vamos a cerrar con Juan aquí. ¿Quiere agarrar el micrófono de Juan y saluda a la gente? Ahí está. Bueno, claro que sí, agradecerle a los chicos y la verdad que tengo ganas de cerrar el programa. Perdón, perdón, perdón. Juan, ¿cómo lo vio usted que tuvo la vianda ahí en la mano? ¿Cómo está? No, no, excelente. Tibias las manos todavía, imagínate. David y Fran no saben qué decirme, le pregunté unas cosas y se quedó sin palabras. Nunca trabajó tanto Fernán Garate, lo rápido que está con las cámaras. Y Fernán Garate está trabajando, no sé por qué está apurado, pero la gente ya lo hizo poner. No, no, lo tenemos a fula acá, Fernán. ¿Cómo? Que lo tenemos acá a fula, Fernán. Va, viene, lleva, trae. Nah, sí, sí, está. Pero por algo está apurado también, yo ya sé. Sí, está apurado porque quiere comer. Bueno, la verdad que, no, excelente. Los chicos, gracias por haberse acercado hasta aquí. Así que, bueno. Sí, realmente hay mucha gente que le manda saludos. Aquí en Negro Abad me dice felicitaciones a los chicos. Estuvimos bien en Twitter y nos volvió a dar hambre. Sergio Gutiérrez me dice mandarle saludos a Juan Andrés y muchos éxitos. Aguante Colón de San Juan. Agustín. Sí. Tengo que hacer un saludo acá. Nos escribieron por YouTube y me dijeron, me saludan, porfa, si no saco el like. Así que, un saludo para Ana Gómez, que nos escribió a través de nuestro canal de YouTube, Canal 2 San Justo de SF. Me saludan, dejé el like. Chao, nos pone Ana Gómez. Bueno, un saludo para ella. Nasa, nosotros nos volvamos a encontrar el viernes que viene, quizás en un sorteo en todo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, saluda a la gente. Cerramos el programa ya. Son las 10 de la noche, no sé. No, no, podemos poner un poco más de música. Se quiere quedar. Usted va a poner música. Sí. Usted va a poner música. Nosotros le dejamos las luces prendidas, cuando termina, paga y se va. Me van a dejar solo. Está bien, está bien. Un gran equipo va a ser usted, Fernan. Bueno, bien. Buen equipo. Gracias, Fernan. Usted estuvo muy atento hoy. Pero bueno, no tiene vianda tampoco. Bueno, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Gracias, Juan. Mille, antojos, comida para llevar con Juan Andrés. Bueno, gracias a todos de vuelta. Y el viernes que viene, elijan ustedes. Y hacemos un buen sorteo. Bueno, ahí está. Para la gente, un sorteo el viernes que viene. Mañana las viandas, el domingo. Bueno, todos los días, en antojos, comida para llevar en Boulevard. Gracias, David, que está la señora con Fernan. Un saludo para ustedes. Estamos a full trabajando con Juan Fernan. Gracias, chicos. Nos vemos. Nos encontramos la próxima semana. Próximo viernes. Te hacemos el aguante. Nos vamos con DJ Nasa. Nos vamos con Nasa y el tema que pedía Juan. Chau. Hasta el viernes que viene. Amigos.